Hola amigos, bienvenidos un día más al Rincón de Belén. Hoy os quiero mostrar cómo hacer este rico postre, que su ingrediente principal es el coco. Es una tarta al estilo de la abuela, pero con rafaelos. Es súper fácil de hacer, no necesita horno, se puede preparar el día de antes. Y os aseguro que no es que esté rica, está de muerte. ¿Quién no está buscando ya alguna que otra idea para hacer de postre en estas fiestas? Pues yo os propongo esta tarta porque de verdad es un bocado delicioso. Y por supuesto, quedaréis de auténtico lujo. Así que vamos a ver cómo hacerla y los ingredientes que necesitamos. Necesitaremos pudin o flan de vainilla, leche condensada, queso crema tipo filadelfia, leche, galletas, queso mascarpone y coco rallado. Para decorarla necesitaremos bombones rafaelo, almendras laminadas y más coco rallado. Recordad que todos los ingredientes os los dejo siempre detallados en la cajita de información. Este es el pudin que yo he utilizado. Como podéis ver, es de la marca Dr. Edgar. Y es el típico flan de vainilla que se prepara de sobre. Para prepararlo, lo mejor es que sigáis las instrucciones del fabricante. Este tiene 37 gramos de producto y necesitamos medio litro de leche. Así que siguiendo los pasos que indica el fabricante, vamos a hacer dos sobres. Con lo que voy a tener que utilizar un litro de leche. Esto lo mejor es que lo preparéis el día de antes. O con al menos 5 o 6 horas de antelación. En un bol vamos a poner el queso mascarpone, el queso crema tipo filadelfia y la leche condensada. Y lo vamos a ir batiendo hasta que esté todo integrado. Cuando ya tengamos ese paso, sin dejar de batir, le vamos a ir añadiendo el pudin o flan de vainilla. Lo iremos haciendo poco a poco, tal y como veis en la imagen. Tiene que quedaros algo así. No se deben de ver ningún tipo de grumo del flan ni del queso. Como veis queda muy muy cremoso. Por último le vamos a añadir el coco rallado. Y lo vamos a ir removiendo hasta que se integre por completo. Dividiremos esta mezcla en 4 partes iguales. De esta manera siempre conseguiremos que nos quede más o menos del mismo tamaño todas las capas. Este es el molde que he utilizado. Tiene 27 cm x 17 y 7 de alto. En la base le he puesto un papel de hornear para que así sea más fácil pasarla luego a un plato de presentación. También deciros que es desmoldable. Vamos a ir mojando las galletas en la leche y colocándolas sobre la base del molde. Como veis no las tengo nada en remojo. Simplemente es pasarlas por la leche. Podéis usar las galletas que más os gusten. Y por supuesto podéis utilizar las redondas cuadradas como marra beude. Por supuesto también podéis hacer la tarta en un molde redondo. Yo he decidido hacerlo en este que es rectangular porque quiero cortarlo en porciones cuadradas. Cuando ya no os queden más huecos para galletas completas, intentad rellenar todos los huequitos con trozos de galleta. Para que luego el corte se vea perfecto. A continuación le vamos a echar la primera capa de crema. La vamos a extender bien y la dejaremos lo más lisita posible. Y a continuación volveremos a repetir el mismo proceso que hicimos en la base. Ponemos las galletas, ponemos la crema. Y lo iremos repitiendo hasta terminar con toda la crema de coco. En este caso esta tarta llevará 8 capas. 4 de galletas y 4 de crema. Y así es como nos tiene que quedar una vez terminada. Vamos a taparla con un fil transparente para así meterla en el refrigerador y que repose. Lo recomendable es hacerla de un día para otro. Para que así coja consistencia y para que la galleta empape bien la crema. Yo he de reconocer que esta tarta está muchísimo más rica de un día para otro. Otra opción para poder presentarla es hacerla individualmente en vasitos. Y para hacerlo es lo mismo. En la base ponemos galleta mojada en la leche, crema, galleta, crema... Y así hasta hacer las capas que os permita el vaso. Cuando ya los tengamos hechos también los taparemos con un fil transparente y los meteremos a reposar en el refrigerador. Y pasado el tiempo de reposo desmoldaremos la tarta y la pasaremos al plato donde vayamos a presentarla. Una vez que ya le hayamos retirado el papel de la base y la tengamos perfectamente colocada en el plato, vamos a decorarla. Por supuesto vamos a utilizar bombones rafaero, algunos enteros y otros a la mitad. En la superficie le vamos a poner coco rallado. Y por supuesto también unas almendras laminadas. Y la joya de la corona que serían los bombones. La decoración es algo muy personal así que podéis hacerlo de la manera que más os guste. Pero esta es la forma en la que la he decorado yo. Los vasitos también los decoraremos siguiendo el mismo criterio. Coco rallado, almendra laminada y bombón encima. Como podéis ver también quedan super monos. Así que eso ya decidís vosotros la mejor manera para presentar este tipo de tarta. Y os quiero mostrar cómo se ve por el interior. No me digáis que no os apetece un trocito. Es un postre delicioso y os lo aconsejo muchísimo. Y más en estas fechas que se aproximan que necesitamos cosas con las que quedemos de lujo. Cosas que sean fáciles de hacer, sencillas de preparar. Que se puedan hacer con antelación para así despreocuparte y quitarte un poco de mogollón en la cocina. Y con ingredientes que se consiguen fácilmente y no son demasiado caros. Así que es un postre perfecto. Siempre y cuando te guste el coco, claro. Bueno amigos, eso ha sido todo. Espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, manita arriba. Suscribiros todos aquellos que aún no lo hayáis hecho. Activar la campanita para que cuando suba un vídeo recibáis una notificación. Y si podéis, compartidlo en vuestras redes sociales porque eso me ayuda muchísimo. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.